Música Cuando te veo venir y no venir la dulzura, la dulzura incalculable, de tu cara impalpable. Música Me digo no estoy, como tu culpa me pune, transmitirá la dulce luz, de tu situación autoinmune. Música Cuando te veo venir, no veo más que una cifra, pero es tu cuerpo, es como un templo que se creer y elegir. Música Cuando te veo venir, veo venir una persona, que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Música 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 Viva, libre y alta y baja, viva. Viva, libre y alta y baja, viva. ¿De qué se puede vivir con uno por tu vida? De saber bien que sos capaz de hacer por vos, de diferenciar el exasismo en tu control, y de salir adelante a pesar del temor. Viva, libre y alta y baja, viva. Viva, libre y alta y baja, viva. Viva, libre y alta y baja, viva.